El abogado y miembro de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, considera que en República Dominicana no hay condiciones para realizar un fraude durante el proceso electoral. Asimismo, señaló que tras solicitar a la Junta Central Electoral información sobre supuestas inconsistencias en el padrón, el organismo señaló que esperarán los resultados de la auditoría de Latino Barómetro. Asimismo personal, yo les voy a decir, yo no creo que aquí haya condiciones para ningún fraude, pero a un observador, eso no es suficiente. El observador no puede decir, yo confío en que esto se va a hacer y me voy para mi casa. Al auditor, a la cámara de cuentas, si no la cámara de cuentas se cerrara y que todo el mundo confiaran que los funcionarios públicos van a manejar bien los fondos. No, es que no se trata de un tema de confianza, es que el observador está ahí, no para que la Junta le diga, te puedo ir para tu casa que todo va a salir bien. Bueno, lo vamos a observar. Es tan sencillo como eso. Álvarez exhortó a la población votar masivamente en las elecciones y de manera consciente.